Después del asesinato de Mexcli, Omisóchil, Saravia Reina, primogénita de Rubén Saravia Sánchez y Mitrio, fundador y asesor general de la Organización de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, mandó un mensaje a las autoridades diciendo El asesinato político de mi hija Mexcli es una esencia, un paso más para destruir a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes de 28 de octubre, instrumento de lucha de los vendedores y del pueblo mexicano, porque contribuye a la lucha por la libertad de los derechos. Además, Simitrio señaló que como el gobierno no logró destruir a la organización, a pesar de tener los presos procesados en despojo de las áreas de trabajo y las agresiones, ha dado salto a este tipo de cuestiones que califica como guerra sucia y ejecución extrajudicial. Este fin de semana se realizó en el Panteón Municipal el entierro del cuerpo, en el cual estuvo presente el padre de Mexcli con un permiso especial para dar el último adiós a su hija. En el acto, el dirigente tomó la palabra y aclaró que el asesinato de su hija no es más que un crimen de Estado. Finalmente, Simitrio reiteró su mensaje a las autoridades a dar con los asesinos materiales e intelectuales de Mexcli Sarabia. Por eso es que exigimos que el gobierno garantice las investigaciones necesarias para dar con los culpables y otorgue las medidas cautelares para todos los que están amenazados, directa o indirectamente, ya sea anónima o por otros medios de los integrantes de nuestra organización.